¡Suscríbete al canal! ¡No juegues! ¡Ay! Dejé una zanahoria ¡Agua! 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 ¡Me tiró! ¡No manches! ¡Vamos a ver! Empieza el video, empieza el video ¡Vamos con un cagadero! Yo estoy grabando, eh ¿Allá? Oye Y creo que ¿Tienes piedra? ¿Que qué? Ahí está, ahí está, ahí está Voy a cargarme a los zombies Está bien hardcore este video ¡Agua, save a un zombie! ¡Si! ¡Chido! ¡Oh! ¡Santocha! ¡Ay! ¡Griper! ¡Como se cayó! ¡Uff! ¡La araña como voló! ¡Jajaja! ¡Si es! ¡Si es! ¡What! ¡Esto es! ¡Ay no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡¿Qué sonido?! Aguantame tantito, voy a cambiar el paquete de recursos Ok Estoy poniendo acá con el normal ¿Y ya está grabando? Todavía no ¿Dónde? ¿Qué pasó, Amanda? ¿Ya está grabando? Ya, desde hace ratito, desde que no se explota el stripper No tengo flecha ¡Tengo ping! ¡Tengo ping! ¡Ya vamos, vamos! A la bestia Jeje, te ves con mi skin Genial No, yo, yo no me veo con mi skin Grabé, 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 trajito Uy Uf A ver Eh, se cayó mi espada Ahorita hacemos más, no hay pedo Oh, toma esta, la que ya traigo Para que te la rifes Ya tengo pulvo de hueso para sacarse a los árboles ¿Claro que sea los árboles o...? Mejor la comida Ya los árboles después, no hay pedo Ah ¿Qué pedo? Paquete de recursos Típico No sé cuál era el que tenía Ay, ay, ay Empezamos bien pron Y ya ni saludé a la gente Ni nada Ya bien yolo ¿Qué pedo con este paquete de recursos? Está bien acá, no ma Ah ¿Por qué? Está bien... Ay no sé cuál le había puesto la otra vez Está bien culero este Este Le puso no ma ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde? Pues vamos a... Vamos a expandir la hija, ¿no? Te veo como una vieja Aaaaaaah ¿Me qué? Te veo como una vieja ¿De qué...? ¿Cómo tengo el color del cabello? Como... No sé... Como oscuro ¿De qué color tengo el... ¿Color de cabello? Como oscuro Güey, no te escucho Como oscuro Es que... Es que también juega mi chava Al Minecraft Mi mismo Minecraft Entonces... Te estoy viendo con el skin de mi chava ¿Qué pedo, güey? No... No... Tienes el... Yo también me veo con el skin de una mujer Ah... ¿Tú tienes novia? Sí... Y te estoy viendo con el skin de mi chica Y te ves extraño Eso es extraño Él se queda junto No manches, ¿por qué...? No entiendo por qué se puso así Sí... Yo también... Yo también me veo así No te preocupes Ay no man... Pero qué mal plan... Ya... Jeje... Bueno... Ni pedo... Ah... Mira... Toma... Ay güey... No hay que ir... Te dejo un huesito Es gracia... Es gracia... Es gracia mi negro... Y... Hilo de... De las arañas... Es gracia... ¿Qué? Vamos a expandir la isla, ¿no? ¿Cómo ves? ¿O hacemos el camino hasta llegar a los 5000 bloques? No hay que expandir la isla Hay que qué? Expandir la isla Pues sí Bueno, aquello ocupó... Un pico... Un poco más piedra Porque creo que alguien se la cagó Sí, ¿verdad? Qué casualidad Jeje... Sí, no sé quién habrá asumido Jeje... Oye, ¿qué pedo? ¿Ya comenzaste tu serie? ¿El mundo troll? Ajá No... Al Jayce se le compuso la computadora Échalo, eh... Échale ganas ¿Ya te... ¿Ya te uniste a Freedom? Creo que sí No sé Huevo... Puros pinches... Jugadores de Freedom aquí Puros pinches pro El... Ok... Un pico de... No sé un pico de piedras El... Es que al Jayce se le compuso la computadora Y pues como la serie va a ser con él Ajá No, no la voy a subir También quiero ser la de... ¿Cómo se llama? La de... Ay, se me olvidó el nombre ¿Una nueva vas a ser? No, la de... No, la de... No, es que... Como se lo compuso Ah, sí, sí he visto Que tienen muchos Skyward ustedes, ¿no? Sí ¿Y ese chavo lo conoces en persona? Sí Órale, wey Es que... ¿Es de por ahí de tu barrio? ¿Dónde? ¿Es de ahí de tu barrio? Es que... Vine a vivir un tiempo juliacal Y luego se fue Pero... Siempre... Sí... Vivo un año aquí, pues... Sí Ah, va... ¿Qué música te gusta a ti, wey? No sé... Escucho Pues si eres de esa zona Tú eres como tipo Commander Y eso, ¿no? No ¿No? Jajaja No... Te he visto todo ¿No te gusta el Commander? No Jeje Es que no escucho música No eres latente para la música ¿Y de ti qué tipo música te gusta? ¿Hardcore? Ajá ¿Eso qué es? Pues... Metal Metal hardcore Aaaaaah Me gusta poner la música De usted En los de los videos De este pero casi siempre me marca Copyright Sí... Ese es el problema Yo también tengo ganas de meterle música Que me gusta a mis videos Pero eso es lo malo Maldito YouTube Sí... Cuando comenzó Híjole, podías ponerle lo que tú quisieras Estaba bien chido Yo no... Yo no... Yo no... Ya no lo conocí YouTube... Creo que... Lo hicieron en el 2008 Yo me había hecho un canal en el 2009 Yo me había hecho un canal en el 2009 Y ya tenía un montón de suscriptores Y como tenía un montón de música con copyright Que me lo quitan Y Ethan Ah... Ya tenías un canal Ajá... Ya tenía un canal antes Pero ponía pura música Yo... La que me gustaba y eso Y a la gente Sí... ¿Cuántos... Suscriptores tenías? ¿Cuánto...? Eh... Suscriptores? Híjole... Como 50 mil Ya está Ya tenía un montón Sí... Muchos, muchos Pero... Y tonto ¿Qué? Tonto Jeje ¿Cuál? Y tú... Y... Tú... ¿Qué te decían? Pues que subieran de... Pues la música que a ellos les gustaba también, ¿no? Sí Porque normalmente En ese tiempo yo subía música japonesa, ¿no? Que no se escuchaba tanto Pero así como de... Órale güey, qué loco está este pedo, ¿no? Los suscriptores me decían Bueno, ya no subas música japonesa Ahora pon rock Sube a los doors Sube a los Beatles Cosas así Sí... De repente pues sí subía, ¿no? Pero pues... Llegó lo de... La ley del copyright Al YouTube Y se terminó El show Ahora sí no tengo Nada de lag Nada, 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 nada Los videos anteriores Tenía un montón de lag Uy, ya empezó a llover 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 Están listas que hablar Jejeje Que empiece lag, señores Que empiece lag Que empiece lag Que empiece lag Clímpico Jejeje, clímpico Jejeje, clímpico Ah, también estaba viendo el canal de desarrollo con el que estás haciendo los gameplays Con el... Con el... ¿Cómo se llama? El... El... Jejeje Ah, jejeje Creo que es el... Se le pega mucho lo de decir negro, ¿no? Como el alcapone Ah... ¿Les gusta a ustedes el alcapone? ¿Qué? Güey ¿Dónde? ¿Te gusta el meme alcapone? Eh... Pues... No, no, no O el beginner El alfalta Esos güeyes Pues... Algunos... Algunos videos los veo Es que ese negro Yo... No lo conocí Y pues... Me lo enseñó Ajá Es que sí fue como... Cuando lo conocí Y me pagó... Y me pagó la palabra de negro porque... Siempre me... Siempre me decimos negro Jejeje Nigga Negro No seas troll, güey Eres bien troll ¿Te caíste? No manches, ¿sabes cuánto llevaba de piedra? Te manchaste ahora sí, güey ¿Por qué? Te lo mamaste, güey No manches Ya llevaba cincuenta de piedra Y traía dos picos, güey Y traía madera Toma, te agüite, güey No juegues Jajaja Ahora sí... Ahora sí te manchaste Ahora sí te viste bien troll Jajajaja Perdiste mucha cosa, ¿qué? Ya me has trolleado mucho, ¿no? No Sí, eso ha sido demasiado Me gustaría hacer trampas pero... La arena se cayó Y aquí no puedo encontrar resto Y aquí no puedo encontrar resto Ajá, eso es lo malo Si no, aquí ya tuviera mis trampas, ya tuviera siendo mis trampas ¿Qué? Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser... Hay que ser trampas para zombies ¿Trampa para zombies? Sí, para... No sé, ahí está... Ahí está... Ahí está hacemos una... Ahí está... Ahí está inventamos una ¿Cómo la vas a inventar o qué? No, ahí está... Ahí está... Ahí está pienso cómo y la gira Ya tengo todo... Ahí tengo todo bajo control No te pasa por troll ¿Y qué? Sí se puede, ¿no? Sí te puedes subir por la orillita Ya, basta... Déjalo quito Basta No, pues sí que troll Ya, ya basta Ya creció el arbolito, eh Y me di cuenta por ojos como piedra Ay, 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 no me... Mejor invítame a tu serie troll, ¿no? ¿Por qué? Yo me sé unos trucos bien chulos con... Con bloques de comandos Con... Con redstone Un día tomate Saca la serie troll ¿Y van a invitar gente o cómo lo van a hacer? O si vamos a llamar gente Pues... Se puede decir que estamos jugando en un servidor Hicimos que hay gente por el caer o algo así Ajá Ah, eso va a ser chido, la neta suena chido Y luego... Nos vamos a tratar de meter en un servidor Para hacer las trampas Oye, no tengo santoncha, ¿verdad? No tiene madera... Sin convertir No, pues acuérdate que la... El último episodio, tú la... Tú la convertiste toda en madera normal Jajaja Espera, vete aquí, wey No, escoge Jajaja Ahí vienes Ahí vienes Vete aquí, wey Bueno... Oye, sí Oye, me diste las... Jajaja Los medios cuadros, wey Vete, vete Olí Me diste estos, wey ¿Qué están? Estas madres me las diste, eh ¿Cuándo te las di? Jajaja Ocupamos que crezca otro árbol Voy a matar esqueletos Para que me den un hueso ¿Y la madera de este árbol ¿La convertiste toda? Si... No lo hubieras convertido toda Para hacer antorches No sé Mira, mira, ven, ven Mira, ¿dónde? Clash era... Clash de mi ping Jajaja Que bebo Jajaja 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 Eh, maldito Joto Jajaja Oye, hay brujas aquí ya Si... En esta versión ya hay brujas Ah, nomás Ya se lleno de... De mobs allá Bien cañón No me hice una madre cuenta Hola Hola, ¿qué pedo? Hay un montón Te llegan, te llegan, te llegan Te llegan, te llegan Míralo Se acabó la bandera Te va a caer, te va a caer Jajaja Está bien, entonces Zombie Uy, me tumba Jajaja La bestia, morra Si... Se subió Se alcanzó a subir, eh Si, si Ay, cae... Ay, 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 ay Jajaja No manches, vas a llamar a todos Hola, señora Mira, mira, mira Haz que explote el creeper Para que mate a todos Yo estoy bien pro, yo estoy bien pro Agua, que te voy a traer Chínate, chínate Mi casa, no Ahí vienen todos Hola, señora Mira, mira, mira Mi bolita Ah, me van a matar Ah, ah Ah Están a matar Oh, sí Me dio corazón Jajaja Y me dejas aquí afuera Ay ¡Hala, herana! Ay, 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 ay Cientos Mirá que otro soy, te me jame pie wey Bueno, compre, compre Hice mi metera Maldita sea Comer carne cuadrida Tú por más esqueleto Tú tranquilo, yo soy bien prome Ya llevamos uno de lana Hijo de su mamá Toma No te habías dado cuenta Te mataron, güey Adiós, bruja Guata Ya habías sacado la poción No mames, así nunca lo vamos a poder Expander esto Tranquilo Maldito esqueleto ¿Qué? ¿Sabes cómo me tiró? Sí, sí ¿Qué pedo? ¿Se están peleando entre ellos? Sí ¿Ya hay piedra? ¿Ya no hay piedra? No, no hay piedra Yo aquí tengo, ahí le voy a dar ahorita Pinche zombie troll Aguas No man ¿Estás cansosa de subir? Ay, güey Van a matar, me van a matar A la vez, me van a matar, me van a matar Dale a ayudarme Ya va pa' abajo No manches Me van a ayudar Ahí te quedaste, qué chido, no más Eres repro, tú no te caes No, no me vas a tumbar, vas a ver ¿Tienes mucho tiempo jugando el Skywars? El más humano Y el longer games Tengo más Joder Tengo más tiempo jugando, eh, en el longer games Ah, no es que no lo he visto Mira, con puro puñera Jeje, va Jeje Ah, no, ya no me van a matar Un niño cuadrado Un nuevo corazón Oye, es lo que les gustó Oye No se van a subir porque no tengo hambre Fuck Yo tengo hambre y alguien se comió la chuleta Gloria Me van a suicidar porque, pues, no está chido Fuck Por la revancha, maldito Jeje Ahí vienen Aguas A la revancha Me van a matar Me van a matar Ya tengo muy poca vida Ahí había, ahí había torno podrido, eh Ne, 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 ne Tu Que pedo con la bola de creeper Deberían poner una barrera ahí, eh Una barrerita No juegues Nunca vamos a terminar este Skyblock así Que pala Por esparta, Joto Adiós A ver Ya hay que poner la pila No juegues Guay, este es un minuto que hay, mira Mira Aquí está, Juancho Sí Nomás lo mataste ahí Qué miedo A ver, ocupamos A ver, voy a ver si se puede hacer algo Voy a hacer losa de madera también Pues la banda ¿Sabes qué? Hasta aquí voy a dejar el episodio Ah, ya se acaba de llevar Ya voy a dejar hasta aquí el episodio ¿Vas a grabar tú ahorita o no? Bueno, ya voy a dejar el episodio hasta aquí No te, es que la verdad No lo voy a grabar todo Escribe guapa Pateando tus putos skills Orando vato, vato Es el que te da los tips Quiere tumbarme Y no puede Siente que sabes Tú qué crees Escribe guapa Pateando tus putos skills